...el equipo valencianista, han visto ustedes un saque no válido, puesto que la huelga de los jugadores que están en la federación también llegó al estadio Luis Casanova, así pues la primera parte duró 51 minutos. Y esta es la primera acción válida con una jugada de Ribes por la izquierda y su disparo va a ir justo para que lo detenga con muchos apuros Agustín. Ribes de nuevo y un gol que no subirá al marcador, obra de Pablo, puesto que el señor Jiménez Madrid muy protestado a lo largo de los 90 minutos había indicado falta previa. Ese es de nuevo Ribes, se organiza un contraataque del Real Madrid que tampoco sirve puesto que había indicado una falta, se saca con rapidez, la pelota va a venir hasta Roberto que falla junto con Saura una oportunidad de oro. Era el inicio del partido sobre el minuto 6, ese es Arias, otro de los hombres destacados y ese es Ribes que tira ceguido al poste izquierdo de la portería de Agustín. Ahí la primera jugada de contragolpe de Real Madrid con parada de Bermelio, era sobre el minuto 14 del primer periodo. Un balón en profundidad, una jugada de Pablo y otra ocasión, pero también antes el colegiado había indicado infracción al reglamento del jugador valencianista. Este es Pablo de nuevo, llegará a la pelota Subirach que tirará con poca fuerza y parará Agustín sobre su costado izquierdo. Ese es el catedrático del Bosque, se saca una falta rápidamente, de nuevo Pablo muy activo durante todo el tiempo que permaneció en el campo. Ese es Belcher, va a tirar y se luce Agustín. No pasará absolutamente nada. Inmediatamente, después de que salga la pelota y que observemos la atención del público con respecto a lo que sucedía en otros campos, una jugada de ataque de Real Madrid con un centro sobre Juanito y Botubot le va a quitar el balón de la misma bota. Ahí ha estado la intervención prodigiosa del defensa de marca de Juanito. Se saca un córner y el gol. Botubot y Tendillo sentencian así al Real Madrid. Un gol que valía la permanencia y un gol que significaba el campeonato nacional de liga de la temporada presente. Esa es la repetición del tanto y la alegría de los jugadores valencianistas. Abrazando a Tendillo, autor material del gol. Y las imágenes que siguen ya corresponderán al segundo periodo. Inicialmente el Valencia sale con fuerza. Jugará Belcher, tira justo por fuera del portal de Agustín. Y ahora la jugada más bonita de todo el segundo tiempo por el bando valencianista. Arias lo va a hacer absolutamente todo. Va a tirar al travesaño y el rechace lo va a perder por precipitación Belcher. Tenía la portería para el Sol. A continuación el Madrid empezó a presionar. Y aquí hay una jugada que como se observa Vermel ha detenido fuera de la línea. Y que Juanito pidió gol. Este ha sido un tiro de Mengo al travesaño. Como les decíamos en esos minutos el Madrid apretaba los unidos. Gallego. Centro. Y cabezazo fuera de Santilla. Una gran ocasión para el Real Madrid. Ahí viene la pelota hasta Saura y su centro chulo detendrá a Agustín. Una falta de Del Bosque. E intervención muy afortunada de Vermel. También se lució a lo largo de estos segundos 45 minutos. Juega el Real Madrid. Mete bien la pelota. Y Pineda tiene una gran ocasión ahí por dos veces consecutivas. La primera va al cuerpo del portero valencianista. La segunda al poste. Si no entraba ese gol y era el minuto 41. Ya había quemado todo a la pólvora el Real Madrid. Y ahora tendrá la oportunidad del Valencia. Ese solsona. Y cabezazo a las manos de Agustín de Belchel. Y está a punto de indicarse el final del partido. Y con esta señal el delirio. Pacho, ¿qué ha pasado? Pues nada, nos han pegado tres o cuatro tiros en los postes. Y no hemos jugado como hemos jugado siempre y hemos perdido. No debíamos haber perdido nunca, pero fue un sé si. ¿Ha habido mala suerte? No sé si es mala suerte o no, pero hay que estar a todas. Muy disgustado porque se ha perdido una liga, ¿no, Agustín? Sí, no sé, pero muy mal, muy mal. Hemos jugado dominando, pero no ha querido entrar. El Bilbao campeón, ¿qué te parece? Enhorabuena. Y el Valencia se mantiene en primera división. Pues suerte para ellos, se han hecho un partido bueno. Gracias Santillana, acaba de terminar el partido. La liga no ha podido ser, se ha perdido. El árbitro Jiménez Madrid está esperando a que acabe el partido, a que se retiren los jugadores. Partido muy nervioso, ¿no? Ha sido un partido muy duro. O sea, no, duro, no. Ha sido muy competido. Y justo el resultado para el árbitro. Yo no lo veo, la verdad es que yo no lo veo el partido. El árbitro, el público le ha protestado mucho. No lo oigo, no lo sé. Arias se retira llorando. Es que parece mentira que el Valencia se haya mantenido en primera división. ¿Verdad, Arias? Bueno, lo que nos ha pasado este año no tenía explicación. Y yo creo que nos hemos merecido salvarnos, aunque haya sido en esta última jornada, ¿no? Se lo brindamos a toda la afición. Y al Bilbao estarán contentísimos con vuestro triunfo. Bueno, nosotros lo hemos hecho pues salvarnos, no por hacer campeón al Bilbao. Lo siento por el Madrid, pero nosotros teníamos que ganar. Gracias, Aria. Coldo, ¿qué te ha parecido el partido? El Madrid en Valencia en 90 minutos ha conseguido la permanencia. Todo lo que una liga no pudo hacer. Bueno, lo mismo que el Madrid. Y nosotros, no solamente son los 90 minutos de hoy. Han sido el trabajo de todo un año. El Madrid ha trabajado para quedar campeón. Y nosotros últimamente estábamos trabajando para mantener la categoría. Coldo, ¿qué te parece el Bilbao campeón de liga? ¿Qué te parece esto? En este momento me hace mucha ilusión que mi equipo sea campeón. Pero me hace tanta o más ilusión haber permanecido con el Valencia. Coldo, el año que viene, hay que ir pensando ya en el año que viene. Y el Valencia tiene que hacer otro papel al que ha hecho en esta liga, ¿no, Coldo? El año que viene tiene que venir todavía. Vamos a pensar hoy en la gran felicidad que me embarga. Y que soy un hombre, creo en este momento, el más feliz del mundo. Sí, porque la carambola ha sido completa, ¿no, Coldo? Se jugaba a cuatro bandas y las cuatro bandas han dado los resultados que el Valencia pretecía. Toda esta gente que está aquí, la gente de la afición valenciana, no se merecía un equipo en segunda. Y creo que con el esfuerzo de hoy, que ha sido impresionante, tengo que estar contento por toda esta gran afición. Don Luis, ¿se cree usted que el Madrid ha perdido la liga? ¿Se lo cree en este momento, ya después de haber visto el partido? Sí, sí, no, indiscutiblemente el Madrid ha perdido la liga. Un título que ha estado acariciando durante muchas jornadas y que en 90 minutos lo ha estropeado. Pues sí, efectivamente en 90, no, yo diría en 45. Efectivamente en 45 minutos se nos ha ido un título que lo teníamos en la mano, faltaba cerrar la mano, no la hemos cerrado. Positivos, Real Madrid 49 más 15, Atlético de Madrid 46 más 12. Barcelona cuarto, 44 más 10, Sevilla 42 puntos, esto Zaragoza con 40, Real Sociedad con 36, Sporting de Gijón 33, Español 32, Málaga 30, Betis 30, decimosegundo Valladolid con 20 goles, máximo goleador de la temporada 82-83. Nuestros compañeros de Sevilla nos van a ofrecer 5 de los tantos marcados por el Ariete Betis. Nuestros compañeros de Sevilla nos van a ofrecer 5 de los tantos marcados por el Ariete Betis.